Es básicamente un sándwich común y corriente, normal, pero vos mirás así, es una torta. O sea, te joden la vista, vamos a decir, ¿verdad? Porque vos pensás que es algo dulce, ¿verdad? Pero no, es salado. La crema es de queso y vos podés elegir entre cinco o seis sabores, dependiendo de cuántos kilos querés, y se te hace. ¿A partir de cuántos kilos? A partir de un kilo. ¿A partir de un kilo? A partir de un kilo. Una torta de sándwiches. Un experimento algo arriesgado, pero que no impidió que Diana Ibarra, una joven madre y emprendedora de la ciudad de Luque, desarrolle la idea. Y en medio de la pandemia y la crisis económica, dé a luz a entrepanes. Esta curiosa innovación surgió para el cumpleaños de una amiga. Era el cumpleaños de una amiga, ¿verdad? Y como te estaba comentando, mis amigas siempre me decían que vuelva a hacer los sándwiches, ¿verdad? Porque siempre es, bueno, yo llevo tal cosa, yo llevo tal cosa, y a mí siempre me obligan para llevar el sándwiches, ¿verdad? Entonces, como otra amiga, me solía decir que, ¿por qué no pruebo hacer las tortas sándwiches, ¿verdad? Estaba luego, tipo, un boom, así, un tiempo, ¿verdad? Y dije, bueno, si voy a hacer, voy a hacer bien como una torta normal, pero cambiando los ingredientes, ¿verdad? Y empecé a probar, qué poner, qué sacar, ver lo que era dulce, algo con la misma consistencia, ¿verdad? Pero que sea salado. Y dije, bueno, en la repostería se usa el chantilly, ¿verdad? Y qué tal si yo uso queso crema. Y empecé a probar, a probar, a probar. Y salió bien, ¿verdad? Y como te digo, fue el regalo que yo le hice a mi amiga, pero con la idea de vender, ¿verdad? O sea, ese era como un anzuelo. Lo más pedido es el de verduras, que lleva jamón, queso, huevo, tomate y lechuga repollada. Y se decora dependiendo de lo que el cliente quiera. Por lo general, llevan panadita y jamón y queso encima. O canapés. Depende mucho del gusto del cliente también, ¿verdad? Hay gente a la que no le gusta el tomate y puede elegir, qué sé yo, de cuatro quesos, que lleva queso cheddar, dambo, prato, muzarela. Eso serían de cuatro quesos. Después tenés aceitunas, que va con el huevo. Tenés de albahaca, que va con la muzarela. Ya depende mucho del gusto del cliente, ¿verdad? La americana, por ejemplo, lleva jamón, queso, huevo, tomate y oregano. Antes de dedicarse exclusivamente a la realización y venta de este tipo de tortas, Diana salía a las calles a ofrecer los sándwiches normales. Luego empezó a venderlos desde frente de su casa. Hoy en día elabora cuatro o cinco tortas por día, a un precio de 50.000 guaraníes el kilo. La red social Facebook fue una gran aliada para el éxito de este particular emprendimiento. Todos estos sabores que yo utilizaba anteriormente para mis sándwiches normales, ¿verdad? Todos esos pueden incluir en la torta, ¿verdad? La que estamos haciendo ahora. Vos podés elegir una torta, qué sé yo, de cuatro quesos, con aceitunas, con orégano, con albahaca, lo que vos quieras, ¿verdad? Puedes elegir para un kilo, por ejemplo, ¿verdad? Puedes elegir seis sabores. ¿Qué serían entre esos seis sabores? Así, algo loco que puede mezclar, ¿verdad? Puede ser pollo a limón, con huevo, aceitunas, te gusta la orégano, le ponemos albahaca, atún, lechuga, todo lo que vos quieras. Yo pido que me confirmen dos días antes, ¿por qué? Los productos son del día. Vos, Sergio, vas a pedirme una torta, ¿verdad? Entonces, me confirmas y yo ya me voy a comprar las cosas para que sean frescas. Bueno, encima de la torta van empanaditas, frituras, galletitas, lo que sea. Eso se hace todo el día anterior, o sea, sería la noche anterior. La masa de la empanada es casera, ¿verdad? Los panes que van encima son caseros. Todo se hace en la noche anterior. Al día siguiente se montan, se monta el sándwich. Eso tiene que quedarse por lo menos media hora en la heladera para que el pan absorba la humedad del resto de los productos, ¿verdad? Entonces, para que se impregne. Después se saca, se le pasa al queso crema, vuelve a entrar en la heladera, vuelve a salir y ese procedimiento se hace tres, cuatro veces, dependiendo. Y después ya último para el decorado. O sea, lleva mucho tiempo. O sea, lleva mucho tiempo.